Si no ya nos vamos, si ya nos vamos, si no, levanta las manos, nos vamos esta noche Porque venimos a divertirnos, venimos a pasar la Machine Ring Venimos a pasar la Machine Ring, así es que Venga, manos, manos, manos arriba, manos, manos, manos arriba Manos, manos, manos arriba, que se mire San Marcos Que se mire San Marcos Thank you Thank you Arriba, arriba Venga, por allá, Nuevo León Con huevo, provocando barba San Marcos ¡Espermasones! ¡Para el maujero! 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 Vamos a mirar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como en las marinas Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como en las marinas Báinale Rogero Báinale Rogero Déjame alejarte Báinale sus penas Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como en las marinas Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como en las marinas Arriba Arriba Las manos hacia abajo Las manos hacia abajo Esto no es el Rodrigo de Abrio Rápido Rápido ¡Rápido! ¡Vamos!